Así lucen los módulos de pago de predial en Puebla. Antes de que concluya 2016, los contribuyentes buscan cumplir con esta obligación para empezar 2017 sin deudas. Pues en primer lugar para que ya estés tranquilo todo el año, que ya no tengas adeudos atrasados. Es de por lomas del mármol, por ahí. Hay que estar al corriente. Claro, en todo tienes que estar al corriente para que estés más tranquilo, porque finalmente lo tienes que pagar. Y luego si lo pagas ya con adeudos atrasados, pues ahí vienen los intereses, pues por lo menos ahorrate los intereses. Pagué lo que es 2017. ¿De qué zona y más o menos en cuánto le salió? Pues yo vengo de Santa Lucía, fraccionamiento de Santa Lucía y me salió en 800 pesos. Aprovechando el costo de 2017. Exactamente. Pues que acuda ahorita a este establecimiento a pagar su predio para que estén, así que no tengan ningún adeudo. Y como dijiste, aprovechaba ahorita lo que es el aguinaldo. Los poblanos podrán realizar el pago anual anticipado del predial hasta el próximo 29 de diciembre de 2016. Y del 2 de enero al 28 de febrero de 2017 con tarifas de 2016. Los pagos podrán realizarlos por internet, módulos y cajas de la Tesorería Municipal y el Exacuario. Y con tarjeta de crédito en los bancos participantes. Ahorita sí, está rápido. ¿Cuánto tiempo? Póngale que 10 minutos me hizo. ¿Ah, no? ¿Está bien? Sí. Oiga, ¿de qué zona es su predial y cuánto más o menos pagó? De Plaza San Pedro. Y fueron 700 pesos. A mí me atendieron rápido. Me pasaron luego a las cajas. Están atendiendo muy bien, ¿eh? Para quedar bien, ¿no? Porque es uno puntual, ¿no? Eso, como ciudadano. Todos los contribuyentes que regularicen sus pagos hasta el 29 de diciembre de 2016 y del 2 de enero al 28 de febrero de 2017 podrán obtener 100% de descuento en multas y 50% en recargos a través de un programa de descuentos. Con imágenes de Giovanni Palma, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.